hola bienvenidos al canal de fresh string hoy veremos la importancia de construir músculo construir un músculo y dar forma a la salud por la compañía healthy green world que abreviado es hg w hg ligada aquí veremos cuatro productos que son la proteína de soya de arándanos la espirulina las enzimas y los probióticos músculo la encarnación del encanto y la salud hay más de 600 músculos unidos a los huesos que representan alrededor del 40 por ciento del peso corporal de una persona los huesos son la infraestructura de los músculos son la unidad de poder cada músculo es un órgano con una determinada forma y estructura rico en vasos sanguíneos y distribución linfática y está inervado por nervios para realizar y completar ciertas funciones de contracción y relajación los músculos fuertes y fuertes no sólo muestran masculinidad y encanto sino que también son un refuerzo importante para nuestra salud en general músculos de varias formas hay tres tipos de músculos en el cuerpo humano a saber el músculo esquelético el músculo cardíaco y el músculo liso los músculos esqueléticos son tejidos de fibras musculares conectados a los huesos en su mayoría conectados a los huesos mediante tendones fibras de colágeno y promueven los huesos y las articulaciones al contraerse y relajarse realizar una serie de movimientos según las instrucciones del cerebro el miocardio forma la capa muscular en el medio del corazón el músculo liso se forma en el revestimiento de los órganos como el estómago y los intestinos y puede moverse sin el control consciente del cerebro grasa versus músculo la función principal de las células grasas es almacenar grasa y almacenar calor para el cuerpo como principal reserva de combustible las células musculares ayudan a quemar calorías cuando dos personas del mismo peso se paran una al lado de la otra la que tiene más músculo se ve más musculosa mientras que la que tiene más grasa corporal se ve más redonda beneficios de construir músculo mejorar la tasa metabólica basal bmr porcentaje de grasa corporal bmr masa muscular tmb mbr basal metabolic rate radio metabólico basal beneficios de construir el músculo proteína quemar entre 20 al 30 por ciento carbohidratos quemar de 5 al 10 por ciento y grasa quemar de 0 a 3 por ciento el cuerpo humano quema más calorías digeriendo proteínas que carbohidratos y grasas productos de salud de healthy green world tenemos el polvo de proteína de soya de arándanos las cápsulas de espirulina la enzima y los probióticos blueberry soy protein power de proteína vegetal de alta calidad proteína de soya más proteína de cacahuate añadir lecitina de soya conocida como barredor vascular además de complementar la proteína de alta calidad también ayuda a la salud de los vasos sanguíneos y protege las funciones fisiológicas de las membranas celulares espirulina alimentos súper nutritivos reconocido internacionalmente contenido de proteínas 60 por ciento muy superior a la carne de vacuno la soya y los huevos las vitaminas y minerales que contienen un gramo de espirulina son equivalentes a las vitaminas y minerales que contiene un kilogramo de frutas y verduras enzimas promover la digestión y mejorar la condición física rico en sustancias antioxidantes puede eliminar el exceso de radicales libres en el cuerpo humano para reparar las células dañadas mejorar la actividad celular eliminar la fatiga y aumentar la vitalidad los probióticos equilibra la flora intestinal mejora la digestión y la función de absorción del tracto gastrointestinal ayuda a controlar los lípidos y el azúcar en la sangre y ayuda a controlar el peso desarrollo muscular puede hacer estos ejercicios lagartijas abdominales nadar caminar a paso ligero correr levantar o siga las instrucciones de su preparador físico muchas gracias por su atención amigos amigas si ustedes quieren adquirir estos productos que ven en pantalla no duden en inscribirme aquí abajo en la inscripción de este vídeo dejaré mi número de whatsapp para que se contacten directamente o pueden consultar con la persona que le mostró este vídeo eso ha sido todo por hoy nos vemos en el próximo vídeo con ustedes fresh drink